Hola, hola, yo soy Bárbara Marrero y hoy, como cada viernes... No, no, ya va. Yo quiero ser Bárbara Marrero hoy. Ya va, ya va. ¿Qué tal si los tres hoy somos Bárbara Marrero? Ok. Y comenzamos con Paloma Mami elevando sus alas con Major Lazer. Llegó el nuevo disco de Arcángel que no se pueden perder. Tú sí, tú sí. Soy abajo, rosita como tú sí. Yo seguro y fuera del planeta como Musi. Y claro que terminamos con el remix de Yo Perreo Sola, pero esta vez con Evie Queen. Tranqui. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Y estos fueron los Playtop Hits del viernes 15 de octubre. Síganos escuchando por aquí, por Playtop Radio. Super Hits, más deporte. ¡Suscríbete al canal!